Las palabras No entienden lo que pasa Las vocibleras Las oscuras Las dóciles Las que llaman las cosas por su nombre Las que inventan el nombre de las cosas Las palabras que dije o me dijeron Las que aprendí en los libros Las que escribo Las que pensé mirando una ventana Las que acercándose al silencio Gritan Las que al tocar el fuego Se les fogan Las que truecan los trinos y los truenos Las que sirven la mesa de mi casa Las de la líquida caligrafía Que cae por las paredes de la escuela Las que dicen a dúo El pez y el pájaro Las palabras que tuve O que no tuve para llamar al mundo Y que viniera Las que tienden un hilo minucioso Que va de los balcones a las bocas Y de las bocas a la historia Y pasan Las que pasan la noche entre papeles O suben la escalera del insomne Y se introducen en su sueño a ciegas Las que ordenan el ruido en los rincones Las que barren el gómito de rabia Las que saltan del fémur a la luna Las que cortan la sombra calcinante Las que labran un nombre en una piedra Para mejor perpetuar el olvido Las que bajan al árbol por el aire Y se trepan al cielo por el tronco Las que mastican un candejo lento Las que anuncian el fin de la cuarema Las que le quitan sueño al asesino Y lo dejan dormir Le montan guate Las que no sangran Aunque se las quieran Las que no mueren Aunque se las mate Las que roban futuro en un embudo Las que administran mitos y virtudes Las que mantienen trato con el viento Las que advierten el agua incinerada Las que abren los labios de la tierra Buscando el astrolabio de tu grito Las que te dicen sin creer que oyes Vuelve a pelear Ramón Aunque te mueras Las palabras No entienden lo que pasa